En otros temas, la que organizó el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, mire que hay de veras casos, ¿no? Hay de casos a casos. Resulta que el senador de Morena y presidente, porque no es secretario general, es presidente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, la semana pasada, él mismo presumió en una columna que escribe para el diario La Jornada, los detalles de su fiesta de cumpleaños en la ex hacienda de Jala, en Otumba, en el Estado de México. Lo que escribió el senador Gómez Urrutia en su columna fue, se reunieron más de 2.000 compañeros trabajadores del país, senadores, diputados federales, funcionarios estatales, federales, funcionarios de gobiernos, así como directivos de muchas empresas de este importante sector de la actividad industrial nacional. Según Gómez Urrutia, este evento fue una reunión anual de su sindicato, producto de un acuerdo de la Convención Nacional del Sindicato de Mineros. Pero como siempre sucede, los propios trabajadores sindicalizados revelaron a través de redes sociales que en realidad no era una reunión ni ninguna asamblea, era la fiesta de cumpleaños de Napoleón Gómez Urrutia, según publicaron en sus propias redes sociales. ¿Cuál es el punto? Miren, el punto es que al senador Gómez Urrutia nada más no se le puede dar la austeridad republicana. Más bien le aflora todos los días el espíritu priista que tiene porque le gustan estos eventos masivos para que le rindan culto a su persona, que le griten porras al líder, las grandes comilonas, las porras fabricadas. Claro, todo lo pagan los trabajadores. Y resalta que hasta en esto hay niveles, porque a los invitados VIP, a los senadores, diputados federales, etc., pues hasta vajilla diferente le sirvieron a los trabajadores, pues estas mesas largas y ya se podrán ustedes imaginar. ¿Cuál es el punto? Las preguntas es ¿cuánto costó un evento para celebrar el cumpleaños con dos mil personas, señor senador de la república? Y probablemente, bueno, seguramente lo que le sobra es dinero. Eso no hay duda. Después de robarse 55 millones de dólares y tener a disposición, a libre disposición, las cuotas de los trabajadores sindicalizados, me queda claro que lo que menos le falta es dinero. Pero, pero, hay un compromiso legal e institucional en este gobierno y en este régimen del cual usted es parte, porque es parte de Morena. Primero, de austeridad. Primero, eso ya nos quedó claro que no se le ve por dónde, pero segundo, es de rendición de cuentas. ¿Cuánto costó? ¿Quién pagó esto? Son preguntas que tenemos. Dudo mucho que no le caracteriza precisamente la transparencia al senador Gómez Urrutia. Dudo mucho, mucho que algún momento lo vaya a responder, pero pues está claro, ¿no? Que hay, y lo vamos a seguir diciendo e insistiendo, pues una cosa es lo que dice y hace el presidente de la república, porque el presidente dice y hace, ¿no? En materia de austeridad. Y otra cosa muy distinta es lo que hacen algunos actores políticos de la cuarta transformación que tienen, pues, que les corre en la sangre y tienen genéticamente esta predisposición por el lujo, por el derroche y por esta forma, ¿no? Yo no sé ustedes, pero la pregunta es quién en este país está en condiciones de hacer una fiesta de cumpleaños en una ex hacienda e invitar a dos mil personas, ¿no? ¿Quién? Pues ahí sí saben, nos invitan, ¿no? Digo, por lo menos para documentar lo que es tener dinero de adeveras y no cosas estas de austeridad republicana que tanto insiste el presidente y que tan molesto le debe parecer a algunos personajes como a Gómez Urruti.